Mi nombre es Andrea de Zuluaga Quiroga, soy la representante legal de la vereda El Dorado, soy la presidente del Dorado Alto Las Camelias. Estamos en estos momentos en el tramo donde se está gestionando o estamos realizando las cintahuellas, las cuales formalmente se las pedí al señor gobernador el día del campesino. Tuve el gusto y el placer de hablar con él personalmente y de solicitarle estas cintahuellas que estábamos necesitando para la vereda que beneficia a más de 16 predios del Dorado Alto. Esta placa huellas la estamos realizando a través de la comunidad, el señor gobernador nos dio todo el material para realizar las placas huellas. Se lo queremos agradecer al señor gobernador porque como dice el dicho, con el gobernador es diciendo y haciendo. Con la gobernación es diciendo y haciendo. Gobierno del Quindío